Conseguiremos un Perfect en el Flagler Flagler, Flagler Mira, hoy por fin me salen anuncios de estos así como más normales Ya no me sale la óptica esta de Alcoy A ver Sabéis que el Perfect es Bueno, a ciegas, totalmente a ciegas Totalmente a ciegas Mira, nos la jugamos con, por ejemplo Las Islas Marianas Vale Que no sé cómo es la La esto La bandera, pero Que Creo que la sé Creo que la sé Creo que puede ser Dominica Ok Sí, señor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Conocen a gente que se sepa la bandera de Dominica? ¿Cuánta gente? ¿Saben también que Dominica no es lo mismo Que la República Dominicana, eh? Dominica se habla inglés La República Dominicana se habla Se habla español Mi amor A ver La forma de Dominica Pues Entiendo que será esta ¿Vale? Venga Vamos a continuar Venga A ver Más cositas Venga Espera, espera Espera, espera Es que A ver aquí Lo que pone A ver A pres No Justicia Madre mía Pero ¿No os da la sensación de que esto parece inventado? Vamos a poner este Pero Un poco como está en el Caribe ¿Vale? No Pues esto ¿No? Será este Ahí está Sí que está Sí que era Sí que era Sí que era Vale Sí que era Sí que era Ha tardado un poquito en salir Pero madre mía La capital de Dominica Pues no me acuerdo Ah, la bandera de la capital Pero A ver Pero 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 Que esto no me interesa a mí Tío En serio Mira El feedback A mí me gustaría escribirle Está muy chulo Pero No sé Pregunta otras curiosidades No sé Mira Es que de verdad Es que No Paso 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 No tengo ganas Y punto Vale Este país ¿Cuál es? Este no Aquí no se le ha dado la vuelta Creo Espérate Que lo puedo tener A ver Ah, sí Es de Haití Puede ser Haití Puede ser Haití Puede ser Haití ¡Oh! Ah, no Pues es el otro Claro 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 Es verdad Es verdad Es la República Dominicana República Dominicana Ahora sí Claro 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 Haití está en el oeste Ronda de bonificación Pues mira No 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 porque siempre fallo Con los habitantes Y tal Mira Dominica Y República Dominicana Nos han salido Hoy es el día del Caribe ¿No? Entonces Venga Ahora pues Vamos a intentar Jugar a Globle 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 A ver Pues Vamos a intentar Jugar aquí Y nos sale Hombre Hombre Esto ya sería Sería maravilloso ¿No? Que los tres países Fuesen del Caribe El Caribe Chico Bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Mi amor Para conseguir Lo siento mucho Si estoy ofendiendo Si estoy ofendiendo a gente De cualquier país Lo siento mucho Cuba Cuba No 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 está No está No está ni Vamos Nada Guau 12.000 kilómetros 12.000 Esto ya nos llega Mira Vamos a poner Por ejemplo Irán País Vale Tampoco ¿Qué nos pone aquí? 12.000 Guau Madre mía Entonces aquí Sudáfrica por ejemplo Vale Joder O sea Que tiene que ser A ver 12.000 kilómetros Vale Entonces mira Como esto es A ver Como la tierra redonda Pues Podría ser Esta zona Tiene que ser Preciso Australia Vale Estamos Estamos aquí Mil Vale Mil Joder Ahora Ahora tienen que ser Todas estas ¿No? Tonga Vanuatu Tal 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 Pues eso Hasta que me salga Alguna adjacent A ver Encima esto Se está Petando Y no me mola nada Tío No me mola nada No me mola nada A ver A ver Es que este juego Cuando juegas Varias veces Es como que El Oh 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 Pues ya está Ya está Yo iba a decir esto ¿No? Pues que se peta mucho Que da una vez Que nos va a costar mucho Y tal Pues nada Resislas Y me acabo de mojar Porque esto cierra mal